4... 3... ¡Delicias culinarias! ¿Qué onda, chula? ¿Qué tal? Bueno, bien, contento. Vamos a hacer... Me acordé de Freddy. Entonces tenía aquí a Freddy y no hallaba palabras para... Sí, Freddy está perdido, vea. ¡Está de vaca! ¡Ah, yes! ¡Ah, yes! Bueno, miren, un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live y también a las personas que nos están viendo a través de la pantalla de Canal 12. Hoy vamos a hacer una pasta diferente, que ya se lleva un montón de proceso. Es una pasta en una salsa huancaina, que es peruana. Así que, pero, me fui al mercado y ahí busqué un par de ingredientes. Yo quiero que usted me vaya el favor de ver para que usted tenga una mayor referencia de cuánto puede costar. Perfecto, vamos a checar. Nos hemos venido al mercado porque aquí voy a encontrar los ingredientes para hacer esta deliciosa receta de este día y es que nos vamos hasta el Perú. Vamos a hacer una deliciosa fettuccine a la huancaina con lomo. ¿Cuáles son los ingredientes? Obviamente vamos a necesitar pasta larga, vamos a necesitar lomo, vamos a necesitar un huevo zancochado, una taza de leche evaporada, acá vamos a ocupar ají amarillo, vamos a ocupar vinagre rojo, salsa soya, vamos a ocupar también tomates, orégano, perejil, vamos a ocupar crema, vamos a ocupar un poquito de brandy y queso fresco. Esos son todos los ingredientes y para ello me he venido acá y estoy con mi buena amiga Nelly, aquí en el puesto de lácteos. Mi estimada Nelly, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Perfecto, mire, ahora yo necesito que usted me haga dos favores. Quiero que me venda crema, voy a necesitar media botella de crema y también voy a necesitar que me venda queso fresco. Y yo lo veo porque está muy bonito, tiene aquí las marquetas. Ahora, quiero que me diga para los amigos que nos están viendo cuánto cuesta la crema y cuánto nos cuesta el queso. La media de crema le cuesta 1.50, la cuarta le cuesta 1.75. Aquí le tengo quesito día 2, día 3 y día 2. Ok, entonces regáleme por favor uno día 2 y me va a regalar la media de crema. Ahí está, ya estamos empezando con eso. Aquí vamos a encontrar la mayoría de los ingredientes. Vea usted qué fineza lo está haciendo. ¿Esta es una hoja de vijado o es una hoja de vijado? Es una hoja que se encuentra en la parte pantanosa de nuestro país en el occidente. Y es la que nos ayuda a preservar mejor nuestros lácteos. ¿Verdad, sí o no Nelly? Sí. Ya me decían que yo debo la más o menos. Entonces ya tenemos dos de los ingredientes. Mi estimada Nelly, ¿le debo por esto entonces? Aquí nos está debiendo 3.50. 3.50, mire, barato. Véngase a los mercados que aquí usted va a encontrar de todo y a un muy buen precio. Bueno, ya tengo acá todos los ingredientes, mire. Pero quiero hacerle una referencia de precio para que usted vea lo barato que es venir al mercado. Para este fettuccini en salsa guancaina vamos a ocupar el lomo que nos ha costado 2 dólares. Un huevo sanguchado nos cuesta 10 centavos cuando está crudo. La crema me cuesta 1.50. El queso me cuesta 2 dólares. Llevo dos tomates, esos son 25 centavos. Llevo un rodito de perejil y eso me cuesta 25 centavos. Llevo orégano y también me cuesta 25 centavos. Y eso me hace un total de 6.35. Con 6.35 vamos a hacer un plato peruano, pero mire, especial. Así que vámonos al set para empezar ya con la cocina. Dos, uno. Ahí está. Regresamos al estudio. Así es, se dio cuenta. Rápido, rápido regresamos. Y bueno, la receta va muy larga. Mi querida Selly, le voy a pedir de favor, usted me va a saltear el lomo. Ahí está viendo, son 6. Me va a saltear el lomo. No es que me va a saltar el lomo. Si usted lo voy a salvadoreño, saltear el lomo aquí, ve. Ahí está, mire. Bueno, ahí están los ingredientes. Veamos. Uy, está sirviendo, Frank. 400 gramos de pasta larga, 8 onzas de lomo en tira. Un huevo zancochado, que ahí lo está viendo usted en pantalla. Media taza de leche evaporada. 5 onzas de ají amarillo. Qué rico. 2 onzas de vinagre rojo. 2 onzas de salsa soya. 2 tomates finamente picados. Una cucharadita de orégano. Una cucharadita de perejil. Media taza de crema. Y 2 onzas de brad. Ahí está. Ahí está. Saludos a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Hasta Minnesota, Chicago. Maryland, Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles, Black, Cali, todo. Todo, todo. Besos. Besos a San Vicente, Colón, a Apolo. Apolo. Apolo, no se están viendo en Apolo. Y que no iba a soltear yo la carne. Sí, pues, o sea, pero démosle. Démosle, porque yo, claro. Vaya. Para mientras, voy a poner la pasta. La pasta está al dente. Y lo que hemos hecho es ponerla. Tranquila, hija. Esto se va a empezar poco a poco a desarmar cuando entre en contacto nuevamente con el calor. Ok. Sí. Entonces, para mientras, ¿qué hacemos acá? Vamos a agarrar el ají. Vamos a agarrar la leche evaporada. Ajá. Vamos a agarrar la salsa soya. Sí. ¿Cómo va, chule? Bien. Ya casi. A ver. ¿Qué es eso? Brandy. Brandy. No lo vamos a flamear, solamente vamos a poner el huevo. Mire, esto lo vamos a licuar y vamos a hacer nuestra salsa. Ok. Rápido, rico. Rápido, rico. Ya. Vean su color amarillo. Sí. ¿Verdad? Esto mezclelo bien para lograr que el calor empiece a evaporar el líquido y quede la carne. La carne es la que va a ir en medio. Perfect. ¿Qué fecha es hoy, Fran? ¿Qué fecha es hoy, Fran? ¿Mandy? ¿Qué fecha es hoy? ¿22? Wow. ¿23? Wow. Solo 28 días tiene febrero, ¿verdad? Empieza a sentirse los aromas porque ya... Yo tengo mis cuentas en matemáticas, Fran, ahorita. ¿Mandy? Esto es que mientras cocino me encanta pensar y pensar. Ah, pues sí, 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 la cocina, así es para relajar. ¿Verdad que sí o no? Me relajó en serio ahorita y empecé febrero, bueno, ajá, pero siga mejor. Entonces, ya tengo acá, vea, la salsa. Sí. Vamos a poner un poco de pimienta. Ok. En ambos lados. ¿Quieres una canción? Lento de fondo, Anthony. Anthony, Anthony. Ajá. Ahí ya tenemos, mire, la salsa guancaina, ya la hicimos. Guancaina. Que es cuando licuamos nuestro ají. Ahora, obviamente, empieza a agarrar sabor toda la pasta, que la pasta solamente estaba cocida. Ok. ¿Qué? Cocida. Que la veo que sigue pensando. No, estoy aquí concentrado. Es que, miren, en serio, la cocina relaja. Sí. De verdad. Sí. Vaya, vamos a retirar. Ahora, ¿cómo ve el término de la carne? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo que le faltan dos minutos. Dos minutos, ¿será que traigo dos minutos? Bueno, ya, pero sí está. Está bien. La verdad es que es gusto, gente, pero quizás me gusta un poquito más cosas. Pero sí está bien. Y el aroma delicioso. Pero te lo vamos a hacer. ¿Yo puedo picar? Vaya, que píquenle así. Quiero ver. Vámonos. Vaya, pues está bien. Me ha convencido. Uy. Solo no se vaya a cortar, por favor, porque... Tranquilos. Everything is going to be okay. No, cállese. A toda la gente que nos está viendo, ¿está cortando bien, Selena? No sé, pero de que se lo estoy cortando, se lo estoy cortando. ¿Qué? Qué lindo, Selena. Vamos a agregar, vea, aquí yo estoy poniendo. Mientras Selena está cortando, vamos a poner la crema. Y mientras usted hace eso, y yo sigo haciendo esto también, vamos a ir a una pausa. Y regresemos con más. Señoras y salvador, nos quedamos con los de Facebook Live. Ya venimos. Bien, Selena. Bien, Selena. Váse con cilantro. Váse con cilantro. Hola, qué ranta. Ya se acabó, ya se acabó, niña. Mira esta técnica, mira esta técnica, me siento bien ego y mire. Ah. Mire. ¿Qué es eso, Edwin? Por lo creativo. Ah, ya me dio. Mire qué rico. ¡Qué rico, Furia! Lo bueno es que la pasta le va a servir a usted si tiene así amigos tan buenos y tan abundantes como los que están ahora en la cocina. Porque le abunda para todo. Entonces, la pasta va usted acá a ponerla, ¿sí? Le vamos a espolvorear con un poco del perejil que picó Selena. No, mire. Picadísima. ¿Qué dice que le va a dedicar a Selena Chanta? ¿Selip? ¿Hoy? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué le va a dedicar a Selena Chanta? ¿Qué le van a dedicar a Selena Chanta? ¿Qué le van a dedicar? ¿Algo le van a dedicar a Selena Chanta? Te tenemos preparadas las cosas. ¿Qué pasa? Jamás, 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 jamás. Jamás, jamás, jamás. Y la salida así. No, jamás, jamás. Jamás. ¡Epa! ¡Eso! ¡Malévolado! ¡Más, es la que te iba a dedicar, mamá. Es la que te iba a dedicar. ¡Malévolado! Jamás. Así es. Soy la mujer. ¡Más, es la que te va a dedicar. Saludos, Marito. Saludos, Marito. Marito, te quiero. Y con Furia. ¡Bravo! Bueno, ya la terminamos. Ya tú. Chéquense, ahí está la pasta con un salsa guancaina con lomo. Lo vamos a poner acá. ¿Lomo? ¿Qué le parece, don Esvin? ¡Qué rico! ¡Perfecto, perfecto! ¡Caballo! La receta la van a encontrar. ¿A dónde, señores? En la revanjada. ¡Chefran Jarevalo! Gracias, Lorena. Gracias, Selena. Gracias, Selena. Gracias. Gracias, Alex. Gracias, Alex. ¡No, vamos! ¡Chefran Jarevalo! ¡Chefran Jarevalo! Me siento que está molesto, amigo. Es que quería probarte así como... Edwin, ¿cuál es mi Snapchat? No lo sé. ¡Chefran Jarevalo! ¿Cómo va a poner color? Pero Edwin... Henry H. Urbina. ¿Será? Henry Urbina. No. Henry Urbina TV. Pero Edwin se abrió su cuenta de Instagram. ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! 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 ¡Ey!